Desde hace más de 20 años el Ayuntamiento ha realizado un importante plan de actuación para la recuperación de los 5 kilómetros de muralla y este plan de actuación se finalizó en junio del 2022 con la restauración del Baluarte de Parma, que era la última zona que quedaba por restaurar. En este sentido, el Ayuntamiento licitó ya hace 10 años un contrato de mantenimiento de todo el recinto amurallado, así como de los cuatro puentes medievales que tiene Pamplona. Con este plan de actuación lo que pretende el Ayuntamiento es mantener en el mejor estado tanto de conservación como de limpieza todo el recinto amurallado, evitando el deterioro natural que puede producirse por raíces o por vegetación, así como la limpieza de todos los grafitis y la sustitución de sillares que puedan estar deteriorados o en mal estado. Con esto conseguimos mantener todo el recinto amurallado en su mejor situación y que lo podamos disfrutar todos los ciudadanos y todos los turistas que vienen a Pamplona.